... Buenas tardes, bienvenidos a CNN Plus en este sábado 27 de mayo que nos trae los siguientes titulares. El Rey preside en Barcelona el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Ha habido incidentes aislados en distintos actos de protesta. El PNV cree que el PP Vasco se parece a un grupo de hooligans... ...y los populares consideran que los nacionalistas tratan de encubrir su responsabilidad. Miles de agricultores se manifiestan en Madrid para exigir al gobierno... ...medidas contra la subida del precio del gasóleo. El partido unionista del Ulster vota a favor del regreso a las instituciones autonómicas... ...en la provincia norirlandesa. Y pocas novedades en el tiempo. Este domingo habrá chubascos en el Tercio Norte y subirán las temperaturas. Por segunda vez en 19 años el desfile de las Fuerzas Armadas se ha celebrado este sábado en Barcelona. Lo han presidido los Reyes y el Príncipe Felipe, acompañados por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol... ...y por los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores y Educación. La nubosidad del cielo barcelonense este mediodía obligó a suspender finalmente la exhibición aérea que estaba prevista. Tiene los detalles desde la ciudad condal María de Delás. Distintas organizaciones de corte pacifista han celebrado también hoy en Barcelona un festival por la paz de carácter festivo. En él ha estado Isabel Galí. Se ha permitido una gran oportunidad para debatir el papel del ejército en esta España del siglo XXI. Isabel Galí, CNN Plus, Barcelona. ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! La jornada ha empezado con el desalojo de los acampados en la Plaza de España... ...que desde hace cuatro días mantenían las protestas por la celebración del desfile. Unas horas más tarde y poco antes de ese desfile, también en la Plaza de España se han producido escenas como esta. Discusiones entre partidarios y contrarios a la parada militar. Los incidentes al final no han ido más allá. Los más graves se han producido en las cercanías de la Plaza de Sanz. Cuando la policía ha cargado contra unos 500 manifestantes que se dirigían hacia Montjuic con pancartas en contra del ejército y del rey. La policía les ha cortado el paso y ha cargado utilizando munición de fogueo y también ha utilizado las porras. En el País Vasco el debate político sigue subido de tono. El PNV considera que el PP se parece más a un grupo de hooligans que a un grupo parlamentario. Y los populares consideran que el último incidente en el Parlamento está siendo utilizado por el PNV para encubrir su responsabilidad política. Tiene los detalles Cristina Erraez. Incluida, arriba, Tassina. Para CNL Plus, Cristina Erraez. Bilbao. Los agricultores y ganaderos están hartos y así lo han demostrado esta mañana en Madrid en una manifestación de que el carburante no pare de subir. Se quejan de que el gobierno no les apoya ante la Unión Europea para que baje el precio del gasóleo agrícola. Un precio que asaja el sindicato mayoritario de este sector considera excesivo. Nos da cuenta Elisa Albacete. El proceso de paz en el Ulster podrá seguir adelante. Los unionistas han votado a favor.